Hola chicos. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Mair lleva a Asiye a Meral. Dos amigos se meten en problemas. Meral, ¿qué piensas de Mair? Él pide. Asiye, ella no entiende, responde. Meral, niña, no entiendes. Hermana, el hombre te está mirando a los ojos. Tal vez será amor. El hombre se preocupa por ti, es un padre para los niños. Dice que nunca se te pasó por la cabeza. Asiye dice que tomemos las buenas intenciones del hombre y las traslademos a otros lugares. Meral, mi amigo, porque pienso en tu bienestar. Pero él dice que no tienes mucho que ver con esos lados. Mair lleva a Zemal y a los niños a volar cometas. Mair dice, toma el viento a tu espalda y corre sin parar. Los niños vuelan la cometa. Zemal, ojalá fuera tan fácil de manejar todo. Mair, hablaste con mucha tristeza. ¿Tiene usted un problema? Zemal, ay, por supuesto, ¿es posible ser una persona despreocupada? Mair, ¿hay algún problema con Elin? Lo siento, pregunté así pero él dice. Jamal, no, estamos bien. A veces tenemos problemas y lo resolvemos. Pero eres bastante bueno, más allá. Elin no puede colocarte en el suelo. Amor matrimonio probablemente dice. Mair, no realmente. El amor viene y va. Te enamoras tanto de alguien que luego te quemas. Creo que lo importante es la amistad. Cuando el amor cae, aferrarse, confiar, creer, creo que esas son cosas más importantes. Zemal dice, en este caso, eres el hombre que aman las mujeres. Mair dice, un rebelde es suficiente para amarme. Será por la tarde. Negmi iba a recoger a Asiye porque era la reunión de Mair. Zemal dice que me llevaré a Asiye, le quita la llave a Negmi. Cuando Asiye ve a Zemal y frente a ella, le pregunta qué está haciendo aquí. Zemal dice, vine a recogerte. Mientras venía Zemal, compró un dulce para Asiye. Recuerda el pasado, y cuando tuvieron una pelea, Zemal le compró caramelos a Asiye. Asiye, ¿qué es esto? Te vas a perdonar con esto ahora. Zemal, soy consciente de que no puedo obligarme a perdonar, pero lo compré para que sonrías un poco y yo sea feliz. Pero no desaparece. Asiye, ¿qué piensas? Debería abrazar tu cuello y saltar porque compraste dulces. Caramba. Jamal, buena idea. Entran en el camino del pueblo porque hay mucho tráfico en el camino. Asiye se dice un poco. El neumático del coche revienta. Asiye, ¿qué hiciste? Ella se enoja con Zemal. Zemal, ¿yo también hice eso? Dice Asiye. No hay rueda de repuesto en el coche. Mayr ve a Negmi. Él pregunta por qué no se llevó a Asiye. Zemal dice que tiene un trabajo con el auto, dijo que lo recogerá cuando venga. Como Asiye no contestó el teléfono, no puede informar a la casa. Zemal le da su abrigo a Asiye para que no se enferme. Asiye dice, como si estuviera enfermo, me cuidarás. Zemal dice, ya veré. Van a una casa a buscar ayuda. El tío ayuda, van a recoger a su amigo mecánico. La gente de la mansión está alarmada. Asiye y Zemal le llaman pero no pueden comunicarse con ellos. Mayr le pregunta a Elin. Nedret se pone un poco nervioso. Zaide se pregunta si se escaparon como una broma. Nergis entra en pánico y dice que espero que no les haya pasado nada. En ese momento, Zemal llama e informa. Zemal dice que nos refugiamos en una casa y venimos en un par de horas. Nedret le dice a Elin, ve a buscar a tu marido. Elin dice que no seas tonta mamá, que vendrán a ver que Nergis está asustado. Nergis, dice que tengo miedo porque hicieron un accidente o algo. Mayr obtiene el número de Elin y hace que el narciso hable con su madre. Zemal, por supuesto que la niña se preguntaba. Él pregunta si me preguntó a mí también. Asiye, qué chica tan desconsiderada. No preguntó por su padre, que había estado protegiendo y vigilando durante años, que no hizo nada de lo que dijo. ¿Qué vamos a hacer? Dice ella. Se burla de Jamal. Jamal, todavía podría preguntar. Soy su verdadero padre. ¿Qué debo hacer? Muéstrame el camino. Está manteniendo a su hombre a mano. No puedo mirar la cara de mi hija. Dice que debo hacer si no me vuelvo loco. Asiye dice, no puedo darte consejos porque no haré nada de lo que hagas. Zemal, tú también estás muy involucrado. No intentas entenderme en absoluto. No puedo dormir, no puedo respirar. Mi mundo cambiaría si me sonriera. Vi esa luz en tus ojos cuando regresé del hospital. Dije que me aman. Dice que no me ignores así, que no aguanto más. Asiye, ¿no siempre importa por lo que estás pasando? Lo que sientes, tus sentimientos. Eres como un niño mimado, deja que todos te amen. ¿Es posible tal cosa? Zemal, estoy tratando, al menos estoy tratando de arreglar algo. Dice que no es fácil para mí. Llega el tío, el dueño de la casa. Dice que no has comido, comamos la mesa juntos. Mientras Zemal vierte pimienta negra en la sopa, Zemal le dice al rebelde que estornudarás lentamente. A Zemal le gusta. El auto será reparado en el camino, Zemal. Fue una noche hermosa. Dice que me divertí mucho. Asiye, ¿estás loco? Dice que se nos explotó el neumático, nos quedamos en la carretera, pasamos frío afuera, nos perdimos. Zemal, ¿estás tratando de decir qué hay para ser feliz, pero no diré nada? Estuviste allí, estábamos solos, no diré que compartimos un plato de sopa. Asiye, ¿no dijiste nada ahora? ¿Estás tratando de coquetear conmigo? ¿Qué está pasando con esas miradas coquetas? No lo hagas así. Zemal, está bien, no vuelvas a iniciar el rebelde. Estoy un poco feliz. Sé que no nos pasará nada. Al final de este camino, ambos regresaremos a nuestro propio orden. Pero él dice, déjame amar tus ojos, déjame encontrar la paz contigo ahora. La canción que sale es una canción que les queda perfecta. Asiye y Zemal llegan a la mansión. Suena el timbre y ese sat. Le da a Razi el archivo sobre Asiye. Viene Jamal. No, ¿qué está haciendo a esta hora? Razi dice que está investigando la vida de Asiye. ¿Qué crees que hará Jamal? Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal. Te amo. Adiós.